buenas buenas cómo andan todos por ahí veo que hay bastante gente ahí en el chat cómo andan un gusto que estén todos hoy por acá acá en argentina hace bastante calorcito andamos de camisita corta ya como vamos a ir a la entrevista de hoy con las chicas vamos a ver cómo se ve porque son tres chicas las que van a hablar es la primera vez que tengo el testimonio de tres chicas a la vez así que bueno vamos a ir a ver cómo cómo está el tema hagamos una cosa comencemos explicándole a la gente ustedes son un grupo de víctimas que han armado un colectivo para denunciar los abusos que han sufrido en un grupo de jare krishna es un grupo o son varios grupos de jare krishna distintos con distintos líderes son varios grupos con distintos líderes en el colectivo pues nos unimos de distintos espacios y de distintos países es un grupo de feministas digamos ajá está bien y coinciden en que fueron abusados por esta doctrina jare krishna pero por distintos grupos liderados por distintas personas con distintas doctrinas así es pero con las mismas dinámicas exacto bueno si querés empezar contándonos a ver cómo cómo llegaste en qué estado estaba así para estaba pasando una situación de vulnerabilidad qué es lo cómo te capta el grupo y cómo terminas ahí adentro en mi caso yo llego ahí por mi familia como se llama la organización donde vos estuviste ahí en méxico is con is con is con así es y quién era el líder el líder regional es burú prasatswami es un así él es el líder pero pues hay varios situados por regiones como llegas al grupo como como terminas captada ahí adentro pues llegué por mi familia y realmente pues como yo era una niña cuando entro pues me quedé sin cuestionar mucho tiempo pues lo que sucedía adentro no para mí era pues parte de mi vida pero con el tiempo pues empiezo a observar como voy creciendo empiezo a observar ciertas cosas que me parecen extrañas pero sigo sin cuestionarlas hasta que me sucede y bueno una situación en el 2017 que se ha abusada sexualmente siendo todavía menor de edad así dentro así es por dos monjes quienes pertenecían a la organización tu papá y tu mamá ambos tutores ambos padres la familia de mi mamá es harikishma y tu mamá también pues mi mamá actualmente no pero en ese entonces es tu mamá la que te ingresa dentro de la organización sí la entusiasmaba sí o sea que no tuviste la elección porque era menor de edad cuántos años tenías tenía 11 años muy chiquita y el abuso que era un abuso sistemático desde la organización o fue un abuso sexual como puede ocurrir en cualquier otra institución de la sociedad donde hay abusadores pederastas asesinos te hago esta consulta porque quiero diferenciar entre cuando hay un abuso pergeniado digamos de estructural jerárquico que el líder tienen dentro de sus doctrinas el abuso sexual o la coerción sexual para abusar y de las víctimas y llevar adelante lo que es el sometimiento profundo de las víctimas o estos fueron abusos que eran digamos que no tenían nada que ver con la doctrina no tenía que ver con la doctrina pero al momento de que yo denuncio empieza a vivir toda una violencia sistemática por parte de la comunidad y los líderes porque a toda costa quisieron ocultar pues lo que yo había vivido y el hecho de que muchas mujeres empezaron a alzar la voz de la misma manera que yo pues o sea empezaron a intentar dispersarnos a perseguirnos a acosarnos todo el nombre de no querer manchar su imagen y mi compañera está escribiendo en el chat no sé si se ve son yo para hacerlo ordenado el tema que la dinámica de lo que hacemos acá es el testimonio uno a uno por eso yo decía vamos a ver cómo hacemos porque si son tres pero bueno la idea es ver caso por caso porque cada caso tiene su particularidad y también me gustaría saber porque son distintos grupos yo creo que por ahí lo ideal es si son distintos grupos a ir con una de ustedes hoy que sean del mismo grupo porque la realidad que no me parece englobar a todos dentro de la misma denuncia porque quizás pueden variar y también estaríamos generalizando que no está bueno las que estamos acá somos de disco son las tres del agua no buenísimo buenísimo las tres fueron captadas en la misma situación bueno vos serás menor de edad tu padre tu madre te ingresó porque no te queda otra como todos los niños que hemos pasado por por organizaciones coercitivas las otras dos chicas y cómo fue el ingreso la captación y hablar ella en mi caso es parecido al de la compañera yo fui criada desde antes de nacer yo ya estaba en ese y no se acepta entonces no hay cosas que empleando de esa misma situación los haré krishna vamos a llamarles así es que los hijos nacidos de matrimonios que ya estaban en la religión tienen un cierto privilegio sobre las demás personas les hablan como personas nacidas puras y te hacen como te exigen más de lo que les exigen a las personas que vienen de afuera en un cierto punto yo lo puedo platicar desde ese aspecto porque pues ahí nací entonces sucede pues como cualquier persona que ha crecido con una religión impuesta por los padres me vi inmiscuida en ciertos valores que aparentemente yo tenía que seguir porque si no estaba mal entre ellos como mujer ser una persona casta no podías hablar en voz alta no puedes ver a tus mayores a los ojos no puedes responderle no puedes tratar con personas de tu sexo contrario al contrario desde que eres una niña además desde esa edad que yo recuerde fui tratada como madre te hablan todos así de madre porque ellos argumentan que para poder respetar a las mujeres que son seres degradados desde su perspectiva se les tiene que ver como madres porque le vas a tratar con el respeto con el que tú tratarías a tu madre y eso es demasiado enfermo desde mi punto de vista el que no puedan respetar a una mujer simplemente por ser pues por ser mujer no tenemos que verla de un de una perspectiva bastante edipiana y que pues lo voy a tratar con respeto porque es mi madre cualquier mujer que yo vea aunque sea una niña puedo fornicar con ella para que en un futuro sea una madre cuantos años tenías cuando cuando tengas naciste ahí de adentro directamente y quien formaba parte de la organización ambos padres si ambos padres y la otra chica cali este pues mi situación es completamente distinta yo ingresé digamos ya como una adulta voluntariamente aunque pues ahora que lo vemos todo esa base de manipulación no porque pues la manera en que te predican este siempre es con la intención de convencerte de que ingreses de que vayas al templo de que preste servicio gratuito no porque quizás a la cosa sin salario una consulta cali como como fue tu historia como como te captan pues resulta que yo estaba en una manifestación y ellos salen a cantar y a regalar comida vegetariana y a sacar a bailar a la gente obviamente sin ninguna postura política estaban básicamente pues burlándose del motivo de la manifestación sacando a bailar a la gente cuando éramos estudiantes de universidad exigiendo por la vida de desaparecidos acá en México entonces este en ese momento yo ya era vegetariana y pues me acerqué por lo de la comida pero entonces te empiezan a aganchar de que vayas al templo y de que es toda una comunidad que se preocupa por los animales y que súper empáticos con las personas que buscan la paz mundial y pues entonces todas esas ideas te van enganchando ¿no? cuando quieres pues un mundo mejor y te empiezan a decir que a través de la meditación del yoga del vegetarianismo que si cantas este mantra vas a ser feliz que si cantas este mantra y lo llevas a más personas esas personas también se van a poder purificar y van a poder mejorar su vida que la única manera de hacerle bien a las personas es promoviendo la vida espiritual y el pensamiento elevado entonces te empiezan pues también a hablar mal de otras religiones aunque aparentemente solo es un proceso espiritual que no discrimina entre religiones ¿no? pero ellos tienen la verdad absoluta entonces pues si toda esa manipulación la vives como alguien externo pero también una vez que ya estás ahí adentro te manipulan para que tú aprendas a repetir esos discursos y decírselos a los demás para convencerlos entonces para reclutarlos ajá es un reclutamiento constante sobre todo porque ellos viven de lo que colectan de los libros de los restaurantes este y pues básicamente se mantienen de esa manipulación de masas ¿no? que generan de esa trata de personas ajá y a nosotras por ejemplo ya que estás adentro que te ponen ahora del otro lado a vender libros y a convencer a personas pues te dicen que entre la persona se lleve el libro se va a purificar que ese libro es una bomba de tiempo para la purificación en su vida entonces que mientras tengan el libro en sus casas este ellos van a ser pues van a tener un bien espiritual entonces obviamente desde esa buena intención tú lo que quieres es que la persona se lleve el libro que vaya contigo al templo que te compre algo que se lleve un incienso que huelan la flor que etcétera y entonces pues también ya dentro de ahí asumes ¿no? esas jerarquías en las que a ti solo te toca servir y convencer a más o prestar servicio gratuito muchas horas para purificar tu corazón supuestamente pero siempre obviamente dando todo el dinero que colectas al templo a veces te quedas sin comer todo el día en ayuno estando en la calle ¿no? si pierdes algún libro o se te mojan en la lluvia porque estás vendiendo te los cobran a ti o sea muchas cosas que ya estando ahí adentro tú no tienes pues nada ¿no? no tienes ninguna posesión todo es para el templo todo es para tus líderes y todo es para pues la jerarquía ¿no? porque va hasta el guru supuestamente qué bueno qué bueno lo que decís porque claramente demuestra la operatoria que tienen estas organizaciones coercitivas tratantes porque de hecho todos los grupos todas las organizaciones coercitivas que he estudiado Hare Krishna actúan de la misma manera tienen la misma operatoria y cometen estos mismos delitos que es la trata de personas el delito más grave y he visto mucho abuso sexual y esto ¿por qué? porque el tema sexual dentro de estos grupos New Age lo vinculan al tema de el amor libre tal como sucedía con Ollo y con un montón de estas organizaciones donde se desvirtúa lo que es el amor y ellos le dicen que es una forma de eliminar karma, de evolucionar, de derribar límites impuestos por la sociedad tabúes, purificar el alma, siempre vemos las mismas doctrinas pero así todos yo no me quiero concentrar en las doctrinas sino en la operatoria y los delitos que llevan adelante tal como sucede en otras organizaciones que tienen otro tipo de doctrina y otro tipo de camuflajes podemos ver aquí que las mujeres son tratadas como un objeto ¿verdad? así es en mi caso yo cuando hice la denuncia pues todas las personas se fueron encima de mí incluso a mis propios familiares y bueno da la situación de que soy sobrina de quien dirige uno de los templos aquí en México y también ejerció pues una fuerza digo una violencia ¿cómo se dice? abuso de poder en contra de mí ¿no? no, sí, como lo que hacen es poner a toda la organización en contra del desertor lo marcan, lo persiguen, lo hostigan, lo acosan, lo amenazan esto es algo sistemático que vemos dentro de todas las organizaciones y también quería preguntarle si existe la desvinculación como existe en otras organizaciones coercitivas es o estás con nosotros o estás en contra de nosotros ¿a ustedes le han cortado vínculo con sus amistades, con sus familiares que están allí dentro? cuando yo estuve ahí porque un tiempo volví alejada regresé a ya cuando fui un poco mayor porque un tiempo me mudé bla 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 regreso a la religión y te tratan una porque ellos tienen un no sé cómo decirlo una jerarquía tan fuerte en discriminar a las personas que no son parte de la religión como karmis y como yo ya no era una persona conocida para ellos me trataban de nabo me... no sé, o sea, como si hubiese matado a alguien como si hubiese hecho algo terrible ¿como un paria? simplemente porque ajá, como un paria como si no fuera parte de la religión y yo me sentía en ese momento excluida porque dije yo he estado aquí desde siempre luego de ello yo conseguí una pareja que me violentó tengo dos denuncias contra él en juzgados no se ha hecho nada claramente pero la manipulación en ese grado estuvo de que como yo tenía una vida afuera estudiaba tenía amistades una vida como las personas normales pues el sujeto me privó de mis amistades me alejó de mi familia de mi novio me... o sea, me quiso volver a... ¿cómo explicarlo? ¿cómo evangelizar? a pesar de que yo estuviese ya en la religión donde estoy que nací y te tratan como si fueras como mujer como si fueras una estúpida una sucia te dicen cosas como bueno le voy a citar un pedazo de un texto dice deberías saber que el corazón de la mujer es como el de una zorra ¿qué valor tiene la amistad de las mujeres? nunca te fíes de ni una mujer ni de un político aparte de que se han elevado al estado de conciencia espiritual todo el mundo está acondicionado y caído y con mayor razón las mujeres que son menos inteligentes que los hombres entonces desde ahí en cada texto que te van explicando te... te dicen que las mujeres no pueden porque están siempre en manejo de los sentidos te dicen es que las mujeres son muy sentimentales honestos se dejan llevar muy rápido son malas te llevan a la perdición y para tenerlas en donde tienes que tenerlas como hombre tienes que destruirle su núcleo para tenerlas en tus manos no puedes darles una libertad porque si no se desatan se vuelven lujuriosas encaminan a la vida sexual libre darles estudio es darles armas para que se defiendan y mismo la cita cita en los textos que no puedes dejar que una mujer pues pues sea libre porque dice otra cita ¿qué es esto de prostituta que no tiene arreglado un esposo y una mujer libre significa cada día un nuevo amigo amigo entre paréntesis porque tampoco ve increíble que las mujeres tengan relaciones con hombres que no sean de amistades entonces si es una situación que religiosamente te hacen te hacen ver como si de verdad el hombre que te violenta te está llevando al camino correcto en medio de tu aislamiento provocado por él este mismo mensaje doctrinal y este mismo de esta misma práctica coercitiva la vemos en todas las organizaciones coercitivas yo quiero aclarar que esto no son religiones son organizaciones coercitivas las religiones tienen como base fundamental respetar la libertad la libertad individual los derechos y cuando no se respetan los derechos y se genera una explotación laboral sexual estos son organizaciones coercitivas que delinquen por lo tanto no son religiones ni cultos por eso yo entiendo que uno acostumbrado a llamarle religión mantenga ese término pero no es adecuado llamarle religión a una organización criminal que vulnera sistemáticamente todos los derechos hay que tratarlo como lo que son criminales que vulneran derechos y no una religión que tiene como fin el bienestar social y de la comunidad en sí retroalimentando lo que decía mi compañera bueno esto sucede y el hombre toma ese rol con las mujeres porque es una de las instrucciones que dan los líderes ellos dicen que los hombres cualquier hombre y sobre todo tu pareja o tu padre pues son como tus maestros espirituales también o sea cuando no están los líderes ellos son los que toman ese lugar solamente por el género así es y les hago una consulta en el tema ustedes hablaban mencionaban el tema sexual el tema de que un hombre ya la violencia que ejerce siempre tiene que ser bien recibida porque es de un hombre como para que uno evolucione pero con el tema sexual no son no tiene una doctrina digamos de amor libre de abertura sexual este ay perdón es que yo quisiera responder también la pregunta anterior y lo de ahorita o sea con respecto a la pregunta anterior me gustaría decir que pues ha habido mucha persecución de quienes han denunciado no solo sobrevivientes sino también por parte de la colectiva entonces esa es la razón por la que ahorita están mis compañeras cubiertas de la cara y pues yo tengo apagada mi cámara ¿no? porque pues obviamente recibimos muchos mensajes de odio este debido a que hay discursos de que lo que nosotros estamos haciendo es ofensivo de que somos representantes de todo lo demoníaco ¿no? este aparte de que hay declaraciones en sus escrituras de que todos los ismos son malos ¿no? incluyendo el feminismo entonces bueno volviendo a la pregunta de ahorita me gustaría decir que hay dinámicas en los templos en las que debido al discurso del supuesto celibato que se sigue ahí y digo supuesto porque en realidad es algo solamente discursivo en realidad a través de la colectiva y todas las denuncias que han hecho mis compañeras es que nos hemos dado cuenta de que pues ese discurso solamente es ayuda ¿no? a que se guarde el silencio y entonces todas estábamos viviendo situaciones de abuso sexual en silencio pero justamente por el discurso del celibato no puedes hablar de las violencias que vives por tu pareja de que si te obligan ¿no? porque eso es una violación que te obligan o te forzan a tener sexo o de que el maestro espiritual supuestamente se está pasando de listo o está tocando a sus discípulas de todos los abusos sexuales que hay hacia los niños este entonces gracias al discurso del supuesto celibato es que se vuelve sistemática esta violencia y el silenciamiento que tienen las víctimas y la poca oportunidad de hablar porque en cuanto alguien quiere hablar de sexo eres una encasta no estás siguiendo los principios eres juzgada y por lo tanto eres rechazada ¿no? de todo esto porque básicamente la violencia que utilizan cuando no estás de acuerdo en algo que ellos dicen es un rechazo sistemático te hago una consulta ¿mencionaste el tema de abuso sexual de niños también? sí de hecho tenemos algunos links que están en inglés pero hay testimonios de niños porque para esto la secta Hare Krishna tiene sus escuelas porque tienen el discurso de que no puede ser educados por karmis que son las personas de afuera porque comen carne porque no siguen los principios porque no tienen ética y porque no siguen la vida espiritual entonces para que los niños no se vayan por la vida demoníaca entonces tienen sus propias escuelas y entonces hay todos estos documentales pero están en inglés de escuelas que les llaman gurukulas la escuela del guru y entonces los niños que han vivido violencia sexual niños que los obligan a ayunar hasta 24 horas porque hay discursos de que en los granos vive el pecado ciertos días del mes entonces obligan a los niños a ayunar a despertar a las 3 de la mañana a repetir el mantra a bañarse con agua fría a dormir en el piso las meditaciones sí y son este separados de sus padres en algunos casos porque el apego material es malo el apego a la familia es malo el apego afectivo ajá entonces pues los niños son tratados mal ¿no? hasta mendigan a veces su comida entonces hay todos estos documentales sin contar los abusos sexuales porque como les decía la secta Hare Krishna vive de la venta de libros y los restaurantes entonces en algunos de esos documentales me voy a atrever a decirlo porque están en inglés y sé que algunas personas no los van a poder ver pero algunos cuentan que lo que pasaba es que mandaban a los que eran buenos para vender libros pues a vender libros a los que eran buenos para cocinar a los restaurantes y a los que no eran buenos para ninguno de los dos los mandaban a cuidar niños entonces los niños a veces se quedaban con personas que obviamente no estaban preparadas para cuidarlos que no tenían ningún conocimiento sobre la educación sobre la pedagogía sobre la enseñanza mucho menos sobre los cuidados y la vulnerabilidad de un niño entonces abusaban sexualmente de ellos personas que antes hasta incluso se habían dedicado a la pornografía pero con los discursos de la secta de que ya una vez que te conviertes en Hare Krishna tu vida pasada pues ya no tiene por qué afectarte incluso si te juzgan por lo que hiciste en tus actos pasados ellos toman tu karma y cosas así entonces nadie se atreve a juzgar y decir que no es bueno para cuidar niños o que alguien no está preparado y pues dejaban a las infancias a cargo de cualquiera acá me gustaría hacer un punto y aparte y que ustedes los que están viendo este video y escuchando ahora en vivo que vean cómo son las técnicas de persuasión coercitiva nosotros tenemos un video en nuestro canal donde detallamos las técnicas de persuasión coercitiva las técnicas de control mental y psicológico y aquí la compañera Kali ha mencionado varias de ellas en dos minutos ha mencionado varias lo que es acortar las horas de sueño mala alimentación restricción alimentaria falta de acceso a la salud a la sanidad a controles sanitarios a una educación de calidad y todo lo que genera lo que es tratar a la mujer como si fuera un objeto y ellos ponerse como miembros de un grupo de élite evolucionado que están por arriba de todos los demás entonces está bueno mencionar también mencionó el tema de la repetición de cánticos que son los mantras el tema de la meditación que se utiliza para adormecer la mente mindfulness justamente lo que se está impulsando que se trata de estar que se están infiltrando dentro de la de la comunidad científica con el mindfulness es exactamente esto chicos esta organización que tiene añares es una de las que ha utilizado estas técnicas desde siempre y para que la utilizan para eso para adormecer para captar para someter para introducir el pensamiento mágico dentro de las víctimas generar una irracionalidad infantilismo por lo cual las personas son esclavizadas totalmente sometidas y nosotros siempre hacemos ese apartado de que a las víctimas a nosotros que hemos sobrevivido a estas organizaciones nos suelen llamar los esclavos felices porque uno está siendo esclavizado abusado sometido sin embargo ustedes cuando vayan y hablen con alguna de estas víctimas que están siendo sometidas en ese momento lo van a ver siempre con una sonrisa porque esas técnicas de persuasión coercitiva generan eso un adormecimiento una falsa felicidad y un mundo una burbuja de cristal que te meten ahí y cuando se te explota esa burbuja te terminás dando cuenta de todos los abusos que sufriste y pasa esto pasa esto que las chicas tratan de ir a denunciar y no le dan bola las denuncias que ustedes hicieron fueron por abuso sexual ¿todas denunciaron en la justicia? hay algunas que sí y algunas que no en mi caso yo tengo una que es por violencia catalogada como intrafamiliar en intento de feminicidio que no dio resultado y otra por violencia sexual en el apartado de violación pero contra contra una persona específica no contra la organización no se intentó contra la organización pero las personas que me estaban ayudando yo estaba bastante mal salir de una situación de violencia no es fácil no es bonito y uno no está como en la mejor postura para tomar decisiones y sucede que me ayudan mismas personas del templo entonces estas personas del templo desviaron mi denuncia porque yo sí planeaba denunciar a uno de los gurús y a la persona voy a decirle hija de este gurú que fue que me agredió pero es que ellos tienen un sistema de ¿cómo decirle? de impunidad en el mismo templo de que cantando el mantra Hare Krishna se supone que una persona se limpia de las actividades pasadas de esta vida de las pasadas y de toda tu línea ascendente directa por lo tanto muchas veces las personas en mi caso muchas muchicas nosotras que denunciamos nos dijeron que nos calláramos nos dijeron que estaba mal que no teníamos que hacer esto porque los abusadores que ellos jamás se le han atrevido a nombrarles de esa forma solamente nos ayudaron a pagar karma karma de esta vida o de vidas pasadas entonces ese es como el sistema de impunidad gigante que tienen porque ellos cantan Hare Krishna y si cantan Hare Krishna lo que hicieron no es abuso te está ayudando a pagar karma karma negativo porque ellos creen en esto en la organización donde yo estuve que también era el cuarto camino también nos coercionaban con esto del karma negativo te decían que ibas a terminar con una enfermedad grave que ibas a terminar detenido que te iban a enviar a la prisión que se iba a morir tu familia y que claro tenías que hacer lo que ellos te decían para ir eliminando el karma negativo evolucionar como persona y para eso el líder tenía todas las soluciones mágicas y todo como para que vos seas supuestamente una mejor persona pero bueno en este caso no te dieron atención porque las denuncias no eran exclusivamente ninguna de ustedes denunció por trata de personas a esta organización no qué pena es que queremos contarte que o sea es muy reciente el hecho de que nosotras estamos dando con que estuvimos en una secta o sea apenas estamos entrando en el proceso de aceptación de haber estado en una secta y bueno de lo que decía mi compañera yo también quería agregar algo yo cuando hice mi denuncia república inmediatamente me contactó mi tía que es una autoridad en el templo para supuestamente darme el apoyo necesario y me hicieron una carta prometiendo que iba a hacer del templo un lugar más seguro entonces obviamente esa carta no se cumplió ni y todo fue pues una mentira porque también eran como estrategias para que yo me sintiera pues para se endulzaron el oído básicamente exactamente ajá entonces yo estaba viviendo con esa tía en ese entonces y presencié muchas de sus reuniones y realmente en todas las reuniones sobre la mujer sobre la seguridad de la mujer solamente trataban el tema de cómo iban a hacer que la gente no se les vaya estaban concentrados en no es que no podemos descuidar a los agresores tampoco porque no se pueden ir no tenemos que hacer un proceso de reinserción y pues fueras tonterías como hacen los testigos que va los testigos que va tienen un archivero donde saben todos los delitos que han cometido sus adeptos porque ellos no recurren a la justicia ordinaria porque son superiores tienen un comité propio donde se juzga y se llega a una supuesta justicia divina y muchos pederastas no son denunciados en la justicia que le hacen lo pasan a otro templo a otra congregación donde siguen abusando de niños y lo siguen encubriendo esto está comprobado o sea con sentencias con sentencias firmes con fallos judiciales firmes en Estados Unidos y en otros países o sea para los que están viendo esto que van a decir que uno está diciendo algo en el aire no no ya hay sentencia firme donde hay causas judiciales que se ha comprobado esta operatoria y los Hare Krishna hacen lo mismo encubren promueven esos abusos y lo peor de todo es la trata de personas en esta organización por eso me llama la atención que ustedes no lo hayan denunciado porque todas han sido explotadas laboralmente y esto hasta puede llegar a ser más grave que un abuso sexual de una persona individual ¿se entiende? o sea porque la trata de personas iría la denuncia contra toda la organización no contra un adepto que cometió un delito como mencionaron pues para nosotras fue difícil porque igual yo no tenía mucho que logré salir de toda esa situación toda mi vida pues en una fecha y hasta apenas no tengo mucho ¿qué edad tenés ahora? ¿hasta qué edad tuviste? naciste ahí adentro sí nací ahí adentro y pues prefiero no decir mi edad porque sí soy mayor de edad eso sí soy mayor de edad y ya ¿20, 30 años estuviste? más o menos vamos a poner un intermedio en esa edad un montón una vida es sí pues toda una vida y entonces pues le digo que sucede que yo empecé a como alejarme ya de esa situación y entre ellos un gurú el gurú que yo quise denunciar pero que no pude porque era mi ataque contra en sí era contra la institución entera porque todo el mundo avaló en ese entonces la violencia que yo estaba viviendo y todo el mundo la empezó a ejercer contra mí en ese entonces era como no pues dropada está ahí porque quiere porque lo que fuera este de Baaki quien sea o sea todas las mujeres que están ahí están ahí porque quieren porque es su pie porque es su piso y porque así debe de ser las mujeres tienen que estar ahí sufriendo y muchas veces vieron que me que me golpearon que me abusaron a mí que muchas cosas y nadie decía nada entonces entre ellas yo hablé con un gurú y ese gurú me dijo cállate cállate y le habló a mis padres y le dijeron cállela porque está hoy empezando a perder seguidores y esos seguidores son dinero y yo como jamás o sea no me va a callar usted usted no me ayudó nada lo que fuera no me voy a callar y ese señor si yo llame 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 a mi casa intentando callarme y para para mí fue más fácil salir de esa situación de alejarme por completo de ella que seguir solapando a toda una secta que te está diciendo que tú fuiste la mala en ese momento y que es tu culpa entonces por eso muchos no lo hicimos y porque no nos dimos cuenta la pena si el proceso es el proceso habitual intentó persuadirnos si es el proceso habitual de todas las víctimas que muchas víctimas pasan años y años 10 20 años y por ahí ni se dan cuenta que fueron víctimas de una coerción psicológica de abusos de maltratos porque dentro de esas organizaciones se naturaliza el abuso se naturaliza el sometimiento la esclavitud y uno lo ve como algo normal entonces ¿por qué vas a vas a denunciar algo normal? inclusive te hacen sentir culpable de que estás yendo en contra de tu familia de la gente que te acogió de que te dio amor entonces te hacen sentir como un paria como que vos tenés la culpa de todo y que es responsabilidad tuyo tuya el haber pasado todo lo que pasaste pero yo creo chicas que es importante que que a poco en lo posible comiencen a derribar todo eso porque justamente las organizaciones coercitivas lo que hacen es ejercer la intimidación hacia los sobrevivientes para esto para que ustedes estén con la cara tapada como que ustedes cometieron delitos cuando ellos son los delincuentes aquí y los que deberían estar con la cara tapada en prisión por eso es importante que además de toda la lucha que están llevando en las redes sociales que de a poco empiecen a poner la cara a esta lucha y que hagan las denuncias que corresponden las denuncias que corresponden en este caso y la denuncia más grave que pueden hacer es trata de personas y creo que hay pruebas más que suficientes para que la justicia de México investigue y que desbarate esta organización o sea yo lo veo muy viable pero tienen que ir y denunciar el delito que corresponde que es trata de personas sí pues a mí me gustaría decir específicamente de que pues estamos en un país feminicida entonces eso también es un punto muy importante que hemos recibido amenazas de muerte pero a montones entonces sí obviamente que es importante poner la cara yo por mi parte la puse un tiempo y también no olvidar que estamos con fanáticos religiosos entonces los fanáticos religiosos hasta tienen argumentos escriturales en los que dicen que hay que matar a alguien que ofende al gurú entonces pues esos gurús hasta tienen en los escritos su propia defensa y la condena de muerte de cualquiera que se niegue a obedecerlos o que los contradiga entonces pues sí obviamente hemos recibido mucho mucho abuso y sobre todo pues algunas de las compañeras que están ahí desde pequeñas también están ahora en contra de sus propias familias o sus familias están en contra de ellas entonces a pesar de que de que hemos tratado de seguir adelante pues obviamente no podemos negar que existe todo este odio a las denunciantes toda esta violencia revictimización poca credibilidad este entonces a veces denunciar parece lo contrario ¿no? parece que que estás apenas denunciando tu primer violencia pero es el principio de todas las demás violencias que vienes a vivir con todo el fanatismo y por todos esos seguidores ¿no? de los gurús que se sienten agredidos o que se sienten manchados solamente su nombre porque no los obedeces o porque los contradices o porque los cuestionas les hago una consulta chicas ¿cómo esta organización coercitiva cómo se maneja con respecto a la diversidad sexual hacia la comunidad LGTB ¿qué es lo que dicen sus doctrinas cómo se llevan qué tipo de trato tienen con la gente con la comunidad LGTB pues para empezar ay perdón perdón compañera ah perdón es terriblemente homofóbica desde las mismas escrituras tales como el Vagabatán que es uno de sus libros como la Biblia mencionan que el origen de las personas homosexuales viene del trasero de Brahma o sea se les ve como como pareas melechas como la peor cosa del mundo o sea dicen que son nacidos del excremento de Brahma entonces son homofóbicos y llegan a tener terapias de conversión porque cuando yo igual me ah mire no sabía es un dato que desconocía que tienen terapias de conversión los Hare Krishna también no es tan fuerte no creo que todos lo tengan al menos ese fue mi caso que me obligaron a mí a ser heterosexual sí o sí para para que dejara de ser una pecadora nacida de trasero de pues un semidios porque viéndolos a las personas que son nacidas directas de hijos de devotos o sea personas formantes de la secta los tienen en un estatus de pureza muy elevado entonces que yo no estuviera en sus adeptos y fue como tienes novio o te saco de la casa me sacaron de la casa me obligaron a tener parejas y así he sabido de varias chicas que a fuerzas tienen que ocultar su sexualidad para que no las ataquen sí justo vos pertenecés a la comunidad LGTB no lo sabía sí sí de hecho pues también fue de mi caso y hay casos de otras mujeres dentro de ISCON donde les arreglan matrimonios oh eso saben que eso está en la ley de trata de personas uno de los ítems es los matrimonios arreglados sí ese es el caso de pues las compañeras que son lesbianas sí algunos en algunos lugares del mundo incluso esta institución ISCON promueve el matrimonio de niñas o sea arreglan el matrimonio desde que son niñas sobre todo en India y pues obviamente que una manera de distinguirlas es que usan un punto rojo en la cabeza entonces básicamente promueven la heterosexualidad obligatoria pues desde que eres pequeña pero también dentro de la comunidad pues te digo los noviazgos están prohibidos entonces digamos que lo que promueven directamente es el matrimonio que si quieres estar con alguien entonces directamente ya este promueven el matrimonio que aparte en su religión según esto es por siete vidas entonces el divorcio obviamente no no está permitido y que mal que si justo te cruzas con un machirulo ¿no? que lo tengas que abarcar por siete vidas es terrible y bueno te da una consulta las relaciones sexuales a partir de qué edad están permitidas porque si permiten el casamiento de niños pues realmente o sea supuestamente permiten el matrimonio desde muy jóvenes para justamente que no haya esta onda del sexo fuera del matrimonio entonces mientras estés casada el sexo es legal ¿no? digámoslo así así si es una niña con un adulto y o con alguien que no te gusta que no te agrada o sea eso mientras sea dentro del matrimonio es legítimo dentro de la religión aunque sea una violación ¿no? aunque sea forzado entonces pues sí se ha habido casos de mujeres que han sido casadas con personas que ni siquiera les caían bien con señores mucho más grandes que ellas este pues también los matrimonios arreglados desde que son pequeños ¿no? hablados y luego arreglados y pues promueven mucho esto por ejemplo en los templos entras tienes que entrar por un lado siendo mujer y por un lado siendo hombre entonces todo está basado en este binarismo incluso sus deidades una consulta matrimonios entre niños y adultos ¿está permitido? es que en las escrituras se dice que por ejemplo no me acuerdo bien pero lo voy a medio citar que a partir de los 12 años la mujer ya no se le ve como niña la mujer que ya empieza con sus ciclos menstruales empieza a tener deseos tiene que ser cambiada del poder de su padre para cuidarla y protegerla porque a las mujeres se les ve como objetos que hay que cuidar que son de valor mientras son vírgenes claro está pasará al dominio de un esposo entonces si el padre no la puede complacer sexualmente pasa al dominio de un esposo para que éste la tenga tranquila ¿cómo? 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 ¿cómo que la mantenga tranquila? ¿qué sería? mantenerla tranquila es controlar sus impulsos sexuales o sea violarla mientras es una niña porque el descubrimiento de la sexualidad está mal visto la masturbación ni se diga en una mujer claramente es que a la mujer se le fue se le ve como una fuente de lujuria ajá entonces desde que menstrua ya es lujuria andando a pesar de que es una niña entonces tiene que ser controlada y controlada pues es violada que tenga hijos para que se pueda dedicar a los hijos y deje de tener pensando en tener sexo desde que es una niña y la niña no tiene pues ni el cuenta de que es el sexo ¿promueven relaciones sexuales entre niños y sus padres? no por eso se casan para que la puedan controlar violar en pocas palabras y ese ese tipo de vínculo se da entre niños y adultos o niños y niños o adolescentes y adolescentes digamos pues en algunos casos se opta por el mejor postor ahí no bueno al menos aquí en México no es tan común pero sí en varias sectas religiosas de que ocurren los matrimonios de adultos con niñas pero lo que se ocurre es de que los hombres como tienen esta postura de prabú o maestro pues van y con su conocimiento e iluminación agarran niñas y las empiezan a explicar en otras palabras como el caso de Paramahdueti que es el gurú de la línea de Brinda que es otro templo igual donde empieza a decirles que sus deseos están bien pero con él y empieza ahí como ese método ritual de sexualización espiritual como una manera de armonizar el alma purificar el cuerpo a través de la sexualidad con el gurú digamos ajá de hecho de estas prácticas que estamos hablando ahí en México ¿pudieron ver de estas prácticas? Pues yo sí conocí a mujeres que bueno en ese momento ya eran mujeres grandes en el movimiento que habían sido casadas desde los como 14 años este porque sobre todo eso se dio antes ¿no? entonces nosotras ya éramos la generación de las rebeldes que no se dejan casar pero en en tiempos anteriores este se dio esto de de las bodas muy común muy común y fueron un poco los matrimonios que sobrevivieron entonces las mujeres que sobrevivieron también se volvieron pues esas mujeres que ahora querían convencer a las jóvenes de que que les eligieran un marido que las casaran que eso era bueno y que porque sobre todo el principio de casarte con alguien que te da asco es que puedas seguir el celibato ¿no? o con alguien con quien no quieres estar entonces pues bueno las generaciones anteriores si hubo muchos casamientos desde que eran adolescentas y las casaban con pues de cualquier edad ¿no? de como dijo mi compañera con el mejor postor ¿el mejor postor que sería el que ofrece dinero? no el más fanático el que bueno si ofrece dinero en cuanto al que vende más libros ¿no? porque obviamente eso es reconocido el que vendía más inciensos revistas los predicadores los que tienen derecho a subir al altar que son los que llevan más tiempo ahí que son más fanáticos entonces pues sí en manos de esos señores ponían a adolescentas y también adultas pero siempre o sea tomando en cuenta de que la mujer siempre es infantilizada ¿no? también vemos por ejemplo en el caso de otras compañeras de la colectiva que son parte de otra rama que se llama Brinda allá vemos el abuso por ejemplo todo el abuso sexual que ellas denuncian o en su mayoría es por el gurú principal y entonces este gurú principal pues era el que se quedaba solas con las niñas que sí hay denunciantes que son niñas de 15 años y este señor de 60 y tantos casi 70 años y y él sigue siendo el gurú principal ¿no? hemos recibido mucho odio debido a las denuncias que que se han nombrado hacia él y pues básicamente tiene más de 40 denuncias sí aquí yo quiero comentar que tiene muy poco tiempo relativamente dos años o tres que salió esto a la luz pero realmente pues ya tiene muchos años que que esto estaba sucediendo pero obviamente este señor pues en este caso como él era el gurú y uno tiene que entregarle su vida al gurú su energía y todo este en mi caso yo también llegué muy joven al templo entonces pues realmente pues nos toman a una edad que somos manipulables entonces nos hacen pensar que el gurú es es este es todo no es Dios y y por eso es que pues muchas porque en realidad fueron muchas niñas adolescentes que cayeron en en los abusos de él porque pues pues porque nos de hecho nos llamaba hijas no nos llamaba así así discípulas decía que todas éramos sus hijas y que éramos sus gopis no se le llama en en aquí en las escrituras porque Krishna es bueno Krishna digamos es Dios y como el gurú es Dios mismo y las gopis son como sus sirvientes o sus consortes incluso entonces él hacía como esa comparación no entonces claro o sea las mismas escrituras están sosteniendo la idea de que pueden tomarnos no de que pueden abusar no y hacer lo que quieran porque claro tienen todo el derecho porque el gurú es Dios mismo no entonces este señor pues estuvo años no su nombre es Ulrich Harlan el nombre de de gurú que tiene porque todavía mucha gente lo defiende se llama Paramahari Tiswami él este sigue haciendo su vida como como gurú entre comillas porque pues es un abusador ¿no? y de hecho tiene muchas denuncias legales en en Colombia en Chile y pues él sigue viajando y hace poco fue a México también estuvo en en Guatemala entonces pues claro nosotros también estamos viendo que podemos accionar para que pues pues pase algo en este caso con este señor y que de hecho también hay otros gurús que estuvieron encubriéndolo mucho tiempo Atulananda Tulananda 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 y bueno hay otros nombres que ahorita no recuerdo pero pues son eran de la misma misión que se llama Brinda pero ahorita ya no bueno se cambiaron el nombre para decir que ya no estaban asociados con él que no tenían ningún vínculo con él pero no es cierto ¿no? porque hace poco descubrimos que todavía hay gente que sigue pues que son sus seguidores todavía que pertenecen y son autoridades de esos templos donde según ya no entonces quería hacer como el comentario completo para para contar la situación actual de este señor entonces bueno pues eso es todo lo que creo es que denunciar encubrimientos y demás es muy difícil no es muy viable en la justicia si bien puede estar denunciado acompañando otros delitos que se denuncien pero aquí chicas lo que ustedes tienen que denunciar es trata de personas o sea es el delito más grave es un delito federal e inclusive pueden investigar a esta organización a nivel internacional porque es un delito internacional entonces inclusive a veces los abusos sexuales son difíciles de probar porque depende de qué juez te toque depende de la mirada hay muchos jueces que tienen una mirada machista que si no tienen pruebas firmes tienen testigos poco más no sé tenés que tener un video del momento del abuso sexual pero la trata de personas en estos casos es muy fácil de comprobar por eso yo les vuelvo a decir que realmente no duerman que no duerman en los laureles y que erradiquen las denuncias por trata de personas porque realmente si la justicia investiga 10 minutos es muy fácil de comprobar la explotación laboral los abusos sexuales también porque acá hay una operatoria si el gurú abusó de la misma manera a varias personas solamente con el testimonio de esas personas la justicia tiene la capacidad de construir un hecho o sea no hace falta presentar tampoco demasiadas pruebas por ejemplo acá nosotros hemos logrado una condena contra el maestro amor que era un gurú también que abusaba de niños y no había pruebas materiales estaba el testimonio de los niños y fue logramos que lo que lo envíen a prisión porque lo que se fija la justicia es el testimonio o sea hay muchas cosas que en los testimonios suele coincidir y es la operatoria y en este caso ustedes están contando todas el mismo tipo de operatoria por lo tanto la justicia podría investigar esto pero creo que el delito que puede prosperar y que es más fácil y más grave es trata de personas y va a ser un delito contra toda la organización coercitiva no solo contra un tipo que cometió un abuso sexual ¿se entiende? bueno para ir terminando ¿cómo ¿cómo pasaron el después? ¿la desvinculación familiar? ¿cómo es vivir con esos vínculos rotos de amigos que han tenido que dejar atrás porque ustedes son marcadas como parias que no han hecho las cosas bien son marcadas como personas que han cometido una falta hacia su familia que era la organización y de hecho ¿cómo han terminado esos vínculos con su familia? ¿cómo es la actualidad? ¿cómo lo sobrellevan? ¿cómo lo sobrellevan? pues 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 en mi caso no ha sido tan difícil porque mis padres pues están me apoyan y con quien he cortado los vínculos pues son con tías ¿no? y primos primas entonces realmente no ha sido tan difícil pero sí ha sido doloroso el hecho de que te den la espalda ¿no? de que yo me sentí como si me intercambiaran por por ese por esa aceptación ¿no? en la secta por no perder el estatus el estatus quo dentro de esa organización perder la jerarquía que los marquen o que los expulsen ¿hay expulsan a miembros que no llevan adelante las órdenes del líder? solo los que no sirven pues a lo que te diga la secta por ejemplo nosotras ya si somos expulsadas si nos ven hay gente que ha puesto valor a nuestras cabezas pero a personas que han violado que han agredido que han golpeado ellos pueden estar tranquilos porque cantan Hare Krishna si de hecho por ejemplo en mi caso yo he observado que incluso a mis amistades les han negado la entrada en estos lugares solamente por el hecho de que me conocen o que son mis amigos o o sea que también hay que sumarlo a la lista que son discriminadores así es por ejemplo a mi familia igual se le ataca muy fuerte a pesar de que toda mi familia sí está está feliz en la secta pero yo no y como yo rechacé eso ellos igual son atacados son como o sea los ven con los mismos ojos con los que me miran pero peor porque ellos están dentro y están siendo hostigados y castigados a diario solamente por por tus acciones digamos porque vos no estás de acuerdo y ese es feo porque pues que yo quisiera como en el caso de mi compañera que se pusieran a mi lado pero a veces la secta como les ha lavado tanto la cabeza prefieren estar con Dios que estar con pues con su propia hija y a esto reiteramos lo de el desapego material y que las relaciones que yo tengo con mis padres en sí es meramente material entonces no existe si no solo eso creo que también al salir de la secta hay mucha confusión porque obviamente que que son cosas en las que tú creías en las que tenías afectos a las que le dedicabas tu tiempo todo el día incluso algunas de nosotras fuimos a vivir directamente a los templos por algunos años entonces obviamente al salir y darnos cuenta de todo esto porque al principio exigíamos pues una limpieza de los templos de esos agresores ya cuando nos dimos cuenta de que todo es sistemático y que los administradores lo encubren pues fue un golpe darnos cuenta de que de que ellos realmente no iban a hacer nada por nosotras y que nosotras no éramos valiosas para la comunidad fue un golpe pero fue otro golpe todavía el ya ver cómo era algo escritural que tampoco las escrituras se salvaban que tampoco nosotros podíamos digamos hacer nuestro templo seguro independiente de ellos porque más bien pues era algo completamente basado en las escrituras incluso esa violencia y esa desacreditación de las mujeres y después darnos cuenta de que todas las relaciones que teníamos ahí pues también se estaban rompiendo por esta violencia que habíamos vivido y que estábamos denunciando entonces yo creo que el salir de la secta como lo decía mi compañera es algo muy reciente que nos hemos dado cuenta que estábamos en una secta y nombrarlo como tal por todo todo el desprendimiento que hemos vivido estos años el desvincularnos incluso de nuestra propia concepción de deidad que teníamos que también es un mujeriego que también es un agresor que también se burla de las mujeres entonces pues si ha sido un proceso largo no solo de rompimiento de relaciones ahí sino también de volver a cuestionar todo lo que ya teníamos pues como una convicción de lo que era la deidad de lo que eran nuestras creencias de cómo hasta incluso no sé por ejemplo lo que te comentaba de los días de ayuno como volver a decir no puedo comer granos y no es obligatorio hacer un ayuno o cuestionarnos si queremos seguir los principios o no cuestionarnos si queremos seguir con las mismas parejas o sea hasta eso todos 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 los rompimientos que hemos vivido a partir de este salirnos de la secta pues han sido en todas las esferas de nuestra vida ustedes siguen manteniendo esa adhesión a esas doctrinas no ninguna mantiene esa adhesión a las doctrinas que impartía esta organización pues en mi caso ha sido como no sé a veces sí y a veces me doy cuenta de ciertas cosas que digo esto no me parece con gente es muy complicado la verdad o sea para mí es muy profundo y muy doloroso darme cuenta de cosas ¿no? porque de verdad era algo que en lo que yo creía o sea con lo que yo me sentía protegida sostenida en la vida o sea son muchas cosas que que para mí son difíciles como distinguir que pues hasta dónde puede llegar ¿no? o sea hasta que hasta dónde te puede no sé doler ¿no? que sea así ¿no? tan patriarcal y la verdad yo lo que he estado haciendo es como transformarlo ¿no? o sea más bien como yo como yo lo vea más congruente ¿no? incluso escribiendo las oraciones de otra manera ¿no? porque pues la verdad yo todavía siento como esa falta de pues de refugio ¿no? de fe es algo que me duele mucho pero ay perdón pero pues y o sea y en ese sentido yo he hablado con con algunas monjes que todavía siguen en esas tradiciones y y no me entienden ¿no? o sea no lo ven y para mí es muy muy loco que que no puedan no puedan entenderlo pero también yo he notado que es porque son hombres y han vivido el proceso espiritual con los privilegios que ellos tienen dentro de eso y por eso no le encuentran nada malo claro ¿no? entonces este pues sí yo sigo buscando una manera de de conectarme incluso con las mismas imágenes pero de otras maneras esto esto que te pasa a vos le pasa a todos los sobrevivientes o sea yo quiero explicarle a la gente que nos está viendo que tu vida pasa por la organización coercitiva tus actividades tu día a día tus amigos pertenecen a la organización tu papá pasa a ser el líder y básicamente todo lo que él te enseña vos lo tomás a rajatable y lo das como una verdad o sea lo que ellos te dicen es una verdad y se adopta como una verdad suprema entonces es muy doloroso que de la noche a la mañana esa burbuja donde vos vivías donde eras feliz entre comillas porque nadie puede ser feliz siendo esclavizado siendo explotado laboralmente siendo abusado sexualmente siendo intimidado nunca puede ser feliz de esa manera pero esto es lo que hace la persuasión coercitiva uno nunca se da cuenta de los abusos que está sufriendo y cuando se rompe esa burbuja de cristal te cae todo encima rápidamente y te aplasta la cabeza y te encontrás solo en el mundo tus amigos que eran como tus hermanos ya no están el líder que era como tu papá ya te das cuenta que en realidad no era tu papá sino que era la persona que te estaba abusando y te estaba sometiendo realmente es un proceso muy duro y entiendo que te afecte tanto porque es lógico a mi me ha pasado y a todos los sobrevivientes nos ha pasado y creo que es lo peor que jueguen con la fe de las personas es lo peor que te puede pasar en la vida porque después es como que te replanteás tantas cosas en la vida por eso yo valoro a la gente que tiene una creencia y que que no le hace mal a nadie y no hace falta pertenecer a un grupo o a una religión o un culto para tener una creencia creo que que lo grave de todo esto es cuando se vulneran los derechos y te das cuenta que se han abusado de vos en base a tu fe entonces es lógico te comprendo y y lamento mucho sé que es un proceso muy largo y yo te hice esa pregunta porque acá en el chat había surgido de ver algunos facebook de ustedes y demás el tema de algunas publicaciones entonces me dijeron preguntales a ver si si realmente siguen adhiriendo a esas doctrinas porque veo que alguno de ustedes me está diciendo que veo que tiene el proceso y tiene más experiencia o ha salido hace mucho más años de la organización y tiene más más claro el abuso que han sufrido entonces puede decir con las escrituras mirá con esta escritura están excusándose por los abusos por el machismo el patriarcado la explotación laboral y demás entonces creo que lo primero que una persona cuando sale quedan esos resabios de esas doctrinas que son perjudiciales y creo que algunos lo tratan de eliminar totalmente pero después de haber nacido dentro de una de estas organizaciones es imposible que no te quede algo de todo lo que te han metido en la cabeza durante tanto tiempo y que lo has adoptado como una verdad y como un hecho dentro de esta de este presente que tienen hoy en día ustedes ¿qué otra doctrina o qué otra práctica siguen manteniendo estando fuera de esta organización coercitiva? Pues yo creo que para todas ha sido un proceso de recuperación de identidad ¿no? o sea como recordar qué cosas nos gustaban antes de estar ahí adentro qué cosas hacíamos con qué cosas soñábamos ¿no? incluso volver a tener hobbies ¿no? porque dentro de ahí no puedes tener hobbies incluso hemos hablado con compañeras que nos cuesta volver a leer a otros escritores porque te dicen que no puedes leer nada fuera de las escrituras ¿no? entonces ha sido todo un proceso de sanación también el recuperar nuestra identidad incluso cómo nos gusta vestirnos ¿no? porque ahí nos vestíamos con ropa hindú cómo nos gusta peinarnos porque nos decían que siempre teníamos que tener el cabello amarrado con el partido por el medio porque incluso si te haces un partido por del lado eras una prostituta entonces por un peinado por un píjense qué siniestros que son porque vos te peinabas distinto podían decir que eras una prostituta la verdad que es insólito sí pues también o sea cosas así como que ahí vivíamos completamente en austeridad por ejemplo yo en mi proceso pues de terapia hasta he aprendido a comprar cosas que necesito ¿no? como básicas como tal vez hasta una cobija o sea cosas básicas porque ahí siempre estabas acostumbrada a vivir en la pues en la precariedad y entonces eso supuestamente te hacía más espiritual entonces yo creo que incluso esta reinserción social y de identidad ha sido también un proceso ¿no? de recuperar nuestros hobbies incluso de volver a la escuela porque nos decían que las universidades son mataderos entonces algunas de nosotras pues otra vez como volver era estudiar recordar que queríamos incluso formarnos un proyecto de vida ¿no? porque como sobreviviente pues tu proyecto de vida era llegar al mundo espiritual después de todas estas austeridades y pasarla tan mal dentro del servicio ¿no? a veces por horas con ayunos sin dormir entonces pues ahora tener como un proyecto de vida ha sido todo un proceso también pues tratando de quitarnos esos estigmas que nos habían metido ¿no? de que estudiar está mal de que leer está mal que el mundo no tiene sentido ¿no? si no si es la vida espiritual entonces si cada quien hemos tenido un proceso de recuperación de hobbies de identidad de ocupaciones ¿a todas le pasó lo mismo chicas? si pues en mi caso fue que de plano me destruyeron totalmente la violencia que ejercieron contra mi fue tan fuerte que yo no podía usar la palabra yo en una oración era una cosa que tenía que dejar de ser impersonalista entonces fue tan fuerte que le digo no puedo usar la palabra yo y además de ello me refería a mí como basura siempre se plantean un concepto de humildad donde tienes que ver y voy a citar más o menos que tienes que ser más bajo que la hojarasca de la calle más bajo que qué perdón se te escucha se te escucha bajito el audio más bajo que la hojarasca de la calle y más tolerante que un árbol entonces ya me refería a mí como basura como lo peor de lo peor en este fracasado intento de humildad la que se estaba haciendo daño pues era yo y llegué a un punto en el que no podía no le tomaba gusto lo que quería abandoné mis estudios dejé mi familia mis amigos toda mi vida ya cuando me vi diciendo nada que pude salir de esa situación fue un proceso muy duro donde tenía que volver a construirme como persona igual como dijo la compañera recordar qué me gustaba cómo es que me relacionaba con la gente cómo hablar de mí sin despreciarme y cómo no sentirme culpable por tener deseos tan pequeños como quiero un chocolate quiero algo para mí quiero quizá comprarme unos zapatos quiero la palabra quiero no la puedes usar en ese en la secta entonces sí sí es bastante fuerte porque te despersonalizas por completo esto sucede siempre en las organizaciones coercitivas la persona como sujeto individual es eliminado y es reducido a una parte de un grupo colectivo del pensamiento grupal eliminan los hobbies las actividades individuales y solamente vale lo que es el grupo y lo que el líder quiere y lo que la organización quiere la persona como yo individual es totalmente eliminada y reemplazada por el pensamiento grupal y las acciones de grupo por eso pasa también esto de que ustedes contaban el tema de el cambio de nombre es parte de eliminar y suprimir la identidad es parte del desapego emocional el desapego material el desapego emocional se utiliza para cortar vínculos y para que la organización tenga sometido totalmente a la víctima y que la víctima no pueda distraerse con los vínculos o sea no les sirve a ellos que las víctimas tengan que estudien que tengan hobbies porque les permite también tener contacto con el afuera ellos lo que buscan es reducir a las personas para someterlas fácilmente por eso es lo que vemos acá en los relatos de las chicas coinciden plenamente en esto y a todas le pusieron otro nombre ¿verdad? que si nos cambiamos el nombre si dentro de la organización le pusieron otro nombre eso es bien importante también mencionarlo perdón continúa compa ah bueno sí porque pues cuando tomas iniciación con un gurú te dan tu nombre espiritual el que él decide entonces pues sí sí también en mi caso sí fue como muy conflictuante porque pues a mí no me gustaba mi nombre mi nombre de nacimiento ni tampoco el espiritual entonces pues sí mucho tiempo fue como un como tratar de ser alguien que no era ¿no? porque además mi nombre espiritual significaba así como que ay que amor y no sé qué entonces yo sí claro que soy amorosa pero no tengo otras facetas de mí que no podía yo también como darme la libertad de ser porque tenía que ser quien me dijeron que fueran ¿no? entonces pues sí sí fue como muy difícil también salir de eso ¿no? encontrarme con quien yo soy realmente y vivir de acuerdo a eso ¿no? porque también incluso a mí tampoco me dejaron entrar a la a la escuela entonces este me decían que lo que yo quería hacer lo que yo quería estudiar como que no así como ¿de eso qué? eso no te va a servir ¿no? y además si vas a la escuela te vas a ir a perder ¿no? entonces no no puedes ir entonces como que esos tipos de violencias en los que pues claro que me llevó a una crisis existencial porque pues no podía hacer lo que yo quería y tampoco me hallaba bien en lo que ellos me dijeran que yo fuera ¿no? que era vender libros y ser maestra de yoga o vender libros y esas eran mis únicas opciones entonces sí sí está muy difícil eso ¿no? de hecho yo creo que no en ese momento pues nunca dimensioné lo grave que era hasta todo este tiempo que he intentado regresar a mí que incluso hay cosas que todavía no he hecho justo por eso ¿no? porque yo le di bueno más bien me manipularon tanto que me hicieron creer que no que no que no que no no me iba a ir bien ¿no? si yo hacía si yo entraba a la universidad entonces todavía todavía estoy en ese proceso ¿no? todavía no lo he logrado del todo por esa manipulación ¿qué qué qué significado le dan ellos al yoga? esto yo hice un video sobre yoga el yoga tradicional que incluye la doctrina coercitiva las asanas que hacen referencia a esa doctrina pero en occidente es como que se desconoce totalmente lo que es el yoga realmente dentro de los Hare Krishna ¿qué significado le dan al yoga? bueno la misión a la que yo pertenecía de hecho crearon todo un sistema de yoga que se llamaba yoga inbound que era así que conectar obviamente con los mantras que los mantras Hare Krishna y más que nada pues era pues su su negocio ¿no? o sea y lo que daban eran clases y formaciones como maestro de yoga inbound que era pues simplemente pues sí claro un cierto estudio de de las posiciones y todo eso pero los mantras y claro meterlos al al sistema ¿no? o sea que hicieran servicio en el templo gratis obviamente que incluso que dieras clases también ahí en el templo obviamente gratis y también hay perdón perdón que vos des la clase gratis pero las clases se cobraban sí claro uy sí trata de persona sí todo eso era un negociazo porque yo estuve ahí muy cerca de eso y pude ver lo lo que de esa administración y pude ver todo lo que se ganaba de las clases y los retiros y y todo eso y porque llegaba muchísima gente entonces y también puedo compartir que el caso de otra de mis compañeras que no está presente pues ella le robaron muchísimo o sea la explotaron horrible horrible porque ella era súper buena en el yoga entonces ya lo último que pasó fue que pues casi que le robaron todo lo que invirtió en en el espacio físico en la academia y y ahí fue donde ella se dio cuenta de todo porque claro se la pasaba todo el día trabajando ¿no? dando formaciones dando clases organizando manteniendo el templo hasta que hasta que sucedió eso que le robaron ¿no? entonces las cosas que ella había puesto como para para ese espacio para que estuviera este tuviera cierto pues o sea estuviera como adaptado para las clases y todo eso esto esto en la India para ellos es normal en la India es como que la trata de personas no existe no existe no existe los niños son explotados sexualmente o sea es un desastre pero en occidente que tenemos legislación y tenemos la ley de trata de personas y demás es increíble como estas organizaciones siguen hoy en día actuando impunemente porque organizaciones como el arte de vivir con Ravi Shankar hacen exactamente lo mismo o sea los instructores primero para ser instructores vos tenés que pagar pagar nivel 1 el curso nivel 2 nivel 3 ir a los retiros ir a la India ir a los hoteles que ellos tienen en la India pagar el paquete de turismo que ellos tienen o sea te sacan un montón de dinero y cuando vos te recibís de instructor te explotan laboralmente o sea no te pagan nunca y y es el servicio hacia el gurú entonces esto es trata de personas chicos acá y en cualquier parte del mundo entonces está bueno que si hay gente que ha sido víctima de estas organizaciones coercitivas denuncie por trata de personas a estas organizaciones sin ir más lejos aquí en Argentina hace dos días tres días están los medios nacionales la noticia de una organización coercitiva de Jale Krishna que ha sido desbaratada por trata de personas justamente y ha sido una organización pequeña al lado de la organización que ustedes están mencionando por eso es bueno que las víctimas conozcan los derechos conozcan la legislación y conozcan qué deben denunciar porque claramente a veces no saben que han sido víctimas de delitos y no saben qué pueden denunciar así que bueno chicas cuéntame más de esta organización que han creado de este movimiento cuáles son los fines cuántas personas son si son de México solamente pues Vaisnavas Guerreras es una organización latinoamericana en realidad pues pues si son de varios países de hecho también tenemos compañeras allá en Argentina venimos denunciando desde hace dos años casos individuales por violencias pues machistas en contra de la mujer sobre todo pues los abusos sexuales y no sé si alguna de mis compañeras quiera agregar algo pues somos varias no queremos decir una cantidad porque creo que eso pues les da información también no pero lo importante es que se están organizando yo lo que sí creo es que tienen que comenzar a a formalizar la organización y ponerle una cara porque realmente la sociedad necesita ver a alguien sepan que yo hace 30 años que estoy con esta lucha que realmente conozco los riesgos conozco lo difícil que es pero también les va a dar herramientas que hoy no tienen porque la realidad que nadie se sienta a charlar de legislación ni de leyes ni de ni de medidas a tomar con una persona que no tiene identidad reservada pero si pueden denunciar por trata de personas con identidad reservada pueden recibir la denuncia o sea no tengan miedo tienen que denunciar por trata de personas a estas organizaciones por supuesto que los abusos sexuales también los tienen que denunciar pero la figura adecuada es trata de personas y está bueno que se organicen y que se comience a luchar en grupo contra estas organizaciones pero además de luchar contra esta organización creo que hay que luchar en general contra todas las organizaciones coercitivas porque actúan de la misma forma cometen más o menos delitos cometen todas son delictivas y vulneran los derechos humanos los derechos al niño los derechos a la mujer van contra los movimientos LGTB por eso es importante que bueno ahí en México ya tenemos la ley en la legislatura en la Ciudad de México la ley de asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas que es una gran herramienta así que sería bueno comenzar a movilizarnos para para apoyar esta iniciativa y ver si la podemos lograr porque es un gran primer paso que se reconozca la problemática para que puedan asistir a las víctimas si no se reconoce la problemática chicas vamos a seguir siempre igual entonces el primer paso es que el Estado reconozca que hay una problemática que es muy grave y que las víctimas necesitan asistencia que las autoridades necesitan capacitación para cuando las víctimas vayan a denunciar sepan cómo operan estas organizaciones cómo le pueden tomar la denuncia porque muchas de las víctimas que logran salirse no conocen los delitos que han sufrido en primera persona en carne propia y no saben qué denunciar no tienen conocimiento de la legislación entonces ahí cuando uno desde desde el Estado debe ayudarlas y decirle mirá a ver contame tu historia y en base a tu historia ver qué delitos pueden imputar y por qué delitos pueden investigar a estas organizaciones pero aquí la trata de personas es súper evidente y otros delitos sexuales contra la integridad de menores como ustedes han contado el tema de los matrimonios arreglados la coerción el sometimiento los abusos variados pero creo que lo más importante es la trata de personas que es la nueva forma de esclavitud moderna donde puede verlo ver sus redes la gente que quiera seguirlas y apoyarlas estamos en Facebook bueno tenemos tres páginas una es Vaisnavaz Guerreras Latinoamérica otra es Vaisnavaz Guerreras México y donde estamos más activas es en Vaisnavaz Guerreras en el perfil ahí nos pueden contactar directamente bueno también tenemos Instagram y también tenemos Twitter igual como Vaisnavaz Guerreras les agradezco mucho que se hayan dado un tiempo para contarnos lo que han padecido y cómo funciona esta organización coercitiva cuenten con nosotras con nosotros con nuestra red libremente para ayudarlas a impulsar estas denuncias y demás y difundir lo que están haciendo que también es generar concientización es muy importante porque estamos previniendo la captación de nuevas víctimas y también ayudando a generar el pensamiento crítico de las víctimas que están actualmente captadas les mando un abrazo grande no sé si las otras chicas quieren despedirse quieren decir algo antes que terminemos y a mí me gustaría cerrar diciendo que bueno recordando que que esta secta se mantiene de la venta de libros el autor es Asevaktivedantaswami Prabhupada entonces pues al menos que las personas cuando estén ahí comprando sean conscientes ¿no? de que están apoyando los restaurantes que ellos tienen generalmente se llaman Govindas tienen un proyecto que se llama Proyecto Mantra generalmente se vincula también con el nombre de Bhakti Yoga Iscon Brinda Krishna West también la revolución de la cuchara como dijo mi compañera Yoga Inbound Fútbol Life todas empresas promueven el desarrollo material pero se quedan con tus bienes y tus bienes es parte generada de tu trabajo de tu esfuerzo si pues todos esos proyectos se mantienen con la venta de libros o venta de alimentos vegetarianos y pues básicamente esos son los nombres con los que se publicitan entonces pues cuidado también una de sus frases más comunes es canta y sé feliz te duermen la cabeza chicos o sea es lo que hablamos siempre las organizaciones coercitivas te adormecen la mente para que no reclames tus derechos que te abusen y vos no sepas que te están abusando porque tenés la cabeza dormida esto estas prácticas las están introduciendo en muchas empresas o sea yo no sé si las chicas lo saben pero estas pseudo prácticas new age estas técnicas de persuasión coercitiva están metidas dentro del coaching dentro del mindfulness PNL todo esto que se está incorporando dentro de las empresas las grandes empresas va direccionado justamente a lo mismo adormecer la mente de los empleados de los movimientos para que no reclamen y luchen por sus derechos así que está bárbaro que la gente conozca que en la actualidad más allá de un grupo una organización coercitiva las técnicas de persuasión coercitiva se pueden meter dentro de diversas actividades con un fin determinado y el fin determinado casi siempre en la actualidad que estamos viviendo crisis económica explotación laboral es justamente adormecer la mente para acallar voces para adormecer totalmente entonces está bueno que esto quede claro y también hablar de los vínculos de todas estas pseudo prácticas new age que muchas que muchas veces cuando habla del yoga hablamos de la meditación todos lo ven como prácticas milagrosas prácticas saludables y no siempre son esto de hecho yo no recomiendo ninguna de estas prácticas a nadie querés hacer gimnasia hace gimnasia tradicional hay enlongación como hacen en el yoga que está bárbaro yo fui profesor de atayoga desde niño dentro de la de la organización donde me escapé y los ejercicios de elongación los vas a encontrar en cualquier gimnasia tradicional y son muy recomendables y te ahorrás toda esa doctrina coercitiva que hay detrás de esas de esos movimientos que pueden estar o no porque en el occidente hay grupos que solamente enseñan la parte física y las asanas pero las asanas hacen referencia al contenido doctrinal también así que hay mucha gente atea que está haciendo estas actividades y desconoce que está haciendo rituales referidos a una creencia a una doctrina new age así que bueno chicas no sé si Kali quiere decir algo o tengo los nombres ahí cambiados pero les agradezco mucho que hayan estado y algunos de estos días me gustaría hacer una charla si alguno de ustedes quiere poner el rostro para que la gente las conozca hacer una charla uno a uno para profundizar la experiencia de cada uno me interesó mucho Kali que me comentó que estuvo viviendo incluso dentro de un templo creo que ahí hay mucho para profundizar porque creo que los abusos en la niñez son terribles y es algo que no se debe dejar pasar bajo ningún concepto algo algo que quiero agregar es que pues estas personas al momento de que se cambian el nombre pues esto vuelve muy difícil el poder denunciarlas entonces pues tengan precaución eso eso sí eso es es que justamente el cambio de nombre o la introducción de un apodo tiene esa finalidad también que las víctimas nunca conozcan la identidad verdadera de esa persona entonces es verdad hace mucho más complicado el denunciarlo después ante la justicia pero bueno hoy en día con lo que estamos en un mundo globalizado fotos videos huella digitales y demás creo que no es tan difícil pero sí perjudica para una persona que que quiere denunciar rápidamente para la justicia es un pasito más que deben indagar para llegar a la identidad de esas personas bueno chicas les mando un abrazo grande cuenten con nosotros y cualquier cosa que podamos ayudar ya saben creo que somos todos parte de la misma lucha creo que hay que luchar por legislación que el estado nos reconozca lograr la asistencia psicológica jurídica para llevar ante la justicia a estos criminales y por favor no me dejen de mantener al tanto de cómo siguen el tema judicial porque háganme caso denuncien por trata de personas y lo pueden hacer con identidad reservada háganme caso no duerman porque es muy viable esta denuncia y le van a dar un golpe certero donde donde les va a doler mucho así que bueno les mando un abrazo grande muchas gracias chau chau igualmente nos vemos bueno queridos amigos la verdad que es complicado a veces con seguir el hilo de varios testimonios no te permite profundizar sobre ciertas cosas que a mí me hubiera gustado profundizar una de las chicas que estuvo viviendo dentro del templo y demás creo que también una forma de que ellas se encuentran de luchar y de juntar fuerzas es agruparse por eso acepté hacer esto grupal porque es lógico que es una lucha muy difícil de hecho entiendo que están siendo intimidadas porque es lo que pasamos todos los orientes y todos los que hemos levantado a la voz somos intimidados amenazados así que bueno es muy entendible lo de las chicas no pasa por otro tema el tema de resguardar su identidad sino que están resguardando su integridad física y también resguardando sus familias amigos y demás porque claramente una de las chicas lo dijo dentro de esa doctrina también se excusa o se promueve el asesinato de todos los que denuncien a sus líderes entonces por supuesto es lógico que tengan miedo y quieran resguardar su identidad dejen su like suscríbanse y compartan el video dejen 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 dejen